Temazo el día de hoy que vamos a tener con el doctor Héctor Nain Hernández Gómez, él es médico familiar. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Hola, muy gracias. Sobre todo pues para hablar de un tema que a lo mejor como mujeres decimos, no, nunca me va a pasar, pero sin embargo ocupa pues un lugar importante a nivel mundial que es el cáncer cervicouterino. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sería el cáncer cervicouterino? Ahora pues muy buenos días, yo soy médico familiar, adscrito a la unidad de medicina familiar en la 57 aquí en Veracruz y sí, el cáncer cervicouterino pues es una alteración celular que va a ocurrir en el cuello uterino. Primero inician lesiones precursoras, ya más así precursoras, como las displasias, tanto moderadas, severas, que luego van avanzando a una etapa que es el cáncer. Este, localizado y el cáncer posteriormente invasor. Esto es a nivel de cervix, ¿sale? Bien, ¿y cuáles son las causas del cáncer cervicouterino? Ok, más que causas hay, existen factores de riesgo para desarrollarlo. Uno de ellos, bueno, pues es las mujeres menores de 30 años que no cuentan con un control citológico, o sea que no se han realizado papanicolau. Obviamente pacientes que ya iniciaron relaciones sexuales. Otro factor de riesgo son mujeres inmunocomprometidas. ¿Qué significa esto? Mujeres que se encuentran con enfermedades como VIH, como leucemias, o pacientes que se encuentran con enfermedades autoinmunes y que están recibiendo una terapia biológica, entre otras. Ok, y por ejemplo, ahí el hecho de que no tratemos a lo mejor pequeñas infecciones, también puede generarse o puede terminar siendo un cáncer cervicouterino. Claro, más aquí llamándose más a las enfermedades de transmisión sexual, que es otro factor de riesgo, o iniciar también a temprana edad las relaciones sexuales. Bien, ¿y este cáncer cervicouterino sí tiene algunos síntomas como tal que nos permita, como abono, tenemos aquí el foquito rojo de que podemos tenerlo? Claro, sí existen síntomas, desafortunadamente a veces es en etapas un poquito más avanzadas, pero sí es el sangrado intermenstrual. ¿Qué significa esto? Son sangrados que ocurren no en el periodo de la menstruación, ¿sí? Otro es el dolor pélvico, así como también un flujo vaginal, que primero hay que descartar que no sea una infección cérvico-vaginal, ¿verdad? Pero también es un flujo y, pues normalmente, básicamente son los síntomas que se presentan, no son muy usuales, ¿sí? Ok, ¿y cuál sería el tratamiento? Ya sé una vez que yo detecté que sí tengo cáncer cervicouterino, ¿hay algún tratamiento? Y sobre todo, pues, a ver si hay una esperanza de vida como tal. Claro, este, bueno, el tratamiento siempre debe ser individualizado, ¿no? Y dependiendo de las comorbilidades, o sea, de enfermedades agregadas. El tratamiento normalmente es quirúrgico, también, como comento, debe ser individualizado, no es lo mismo una paciente joven que no ha tenido hijos a una paciente que ya ha tenido hijos, ¿no? Aparte, normalmente eso puede ser quirúrgico y con histerectomía, que es quitar útero y ovarios en ocasiones, o bien cirugías no tan invasivas como la colonización, que es quitar solamente un elemento del cuello cervicouterino. Aparte de radioterapia y quimioterapia, dependiendo de la etapa en donde se localice. Obviamente nosotros cuando escuchemos la palabra cáncer, inmediatamente la ligamos con muerte o deceso. Entonces, si yo soy diagnosticada con cáncer cervicouterino, por ejemplo, hoy, ¿cuál es la esperanza de vida que me da? Ok, la esperanza de vida en literatura, normalmente, en este tipo de padecimientos, lo hacemos a cinco años. Por ejemplo, un cáncer localizado, o sea, in situ, que le llamamos, la esperanza de vida normalmente es a un 90%. Un cáncer invasor, que ya rebasa, o sea, que es un cáncer un poquito más complejo, es del 60 al 80%, y ya un cáncer con metástasis, ¿qué significa la metástasis? O sea, que ya invade otros órganos, pues sí disminuye a un 15-30%. Ahora, esto depende de las condiciones del paciente, el estado de salud general del paciente y otras condiciones. ¿Y si hay una manera como tal de prevenir este padecimiento? Claro, este cáncer, afortunadamente, lo podemos diagnosticar con anticipación con las lesiones precursoras, como con el famoso papo Nicolau, que es la citología del cuello uterino. Eso, aparte de que tenemos ya vacunaciones, inclusive en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos este tipo de vacunas, que normalmente se vacunan en pacientes, en niñas de nueve años, o que cursen el quinto año de primaria, y se aplican dos vacunas, una, por ejemplo, en una fecha cero, y la otra a los seis meses. Básicamente, eso es como prevenir la detección, y obviamente, bueno, que ahorita que ya es la vacunación, no es para todos los tipos de lesiones, bueno, las lesiones precursoras, sin embargo, son las que más importantes que se desarrollan. Bien, y ya para finalizar, ¿alguna recomendación que le quiera dar a todas las personas que en este momento nos están viendo? Ok, mire, aquí lo principal es la educación, y hablamos de educación, de educación sexual, ¿sale? Este, ya que tenemos que, como, tenemos que prevenir esta enfermedad, porque si se dan cuenta los factores que hay de riesgo, hay unos que se pueden prevenir, y con la educación sexual es, este, lo más importante, es el punto más importante, así como el uso del preservativo, ya que este, pues, es el cáncer cervicouterino, hablamos de que es la tercera causa de muerte, materna, de causa de muerte a nivel mundial, y además, que en Latinoamérica, o sea, que son países en vías de desarrollo, es más frecuente, ¿no? Es una incidencia más frecuente en este tipo de... Bien, pues, entonces, a tomar nuestras precauciones. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias.